El secreto del bucle ha sido revelado El día de hoy hablaremos sobre las últimas noticias de Fortnite y sobre los secretos que nos ha revelado John C. del Bunker, ya que al parecer nos tiene nueva información de cómo poder escapar del bucle de Fortnite En este video te explicaré sobre los mensajes ocultos que nos habla este misterioso personaje Y más secretos que nos ha revelado Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video Hola que tal chavalardos, bienvenidos a este nuevo video de Jorge Isaac 115 Antes de comenzar un mensaje de nuestro sponsor que es G2A Es esta página en la que pudimos comprar muchísimos juegos con grandes descuentos Tarjetas de regalo de Playstation, Xbox y mucho más Les recomiendo esta página ya que yo la llevo usando por años y es muy segura El link estará aquí abajo en la descripción No olviden utilizar el código JORGEISAC115 antes de comprar el pase de batalla, el club de Fortnite o cualquier otra skin de la tienda De esta forma apoyarás el canal y estarás mamadísimo como el agente Wowsculus Yo soy Jorge Isaac 115 y comencemos con el video Saludos a los miembros dioses del Olimpo Si tú también quieres ser un miembro del canal te dejaré un link aquí abajo en la descripción O puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse El día de ayer por la tarde nos hemos enterado de nuevas noticias sobre el skin de Grefg Y es que al parecer ayer en directo afirmó que este domingo 10 de enero revelará finalmente su skin de Fortnite Seguramente también revele algún tipo de torneo de Grefg así como ocurrió con el torneo de Lachlan Esperemos que esta vez esa fecha sí sea de verdad y no se siga atrasando más como siempre Y hablando de skins, ya está disponible la nueva skin del club de Fortnite del mes de enero Que es Green Arrow Si van a pagar la membresía del club de Fortnite no olviden utilizar antes el código Jorge Isaac 115 con doble A en la tienda de Fortnite Para estar mamadísimos como los agentes Wowsculus Bien, ahora hablaremos sobre uno de los personajes más misteriosos de la temporada 5 Y me refiero a Jonesy del Bunker A pesar que este skin salió hace muchas temporadas atrás Ahora se ha vuelto una pieza clave para la historia oculta de Fortnite Ya que tiene mucha información escondida En el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado Explicamos sobre todo lo que nos dice Jonesy del Bunker cuando hablamos con él en nuestras partidas Sin embargo, eso no es todo lo que nos puede decir Ya que hay más mensajes que podemos obtener de él Y es que si hacemos desafíos ocultos llegará un momento en que Jonesy del Bunker nos hablará Como por ejemplo cuando revivimos a un compañero en una camioneta de reinicio Arriba aparecerá este mensaje Las furgonetas, los búnkeres, los ascensores Todo está relacionado, seguro Aquí Jonesy del Bunker nos menciona que tanto las furgonetas de reinicio Como los búnkeres secretos y los ascensores Están todos relacionados Quizás las furgonetas son parte del bucle que controla la orden imaginada Y los soldados de la orden vienen desde esos ascensores Y parece que también están relacionados estos tres búnkeres que están repartidos por el mapa Y que nunca se han abierto Ni siquiera en el capítulo 1 de Fortnite pudieron abrirse Quizás todo esto pertenece a un secreto aún mayor Pero Jonesy del Bunker está seguro que esas tres cosas están estrechamente relacionadas Otro de los mensajes que nos puede revelar Jonesy del Bunker Si revivimos nuevamente en la furgoneta de reinicio Es el siguiente No se lo digas a nadie Pero no creo que el Midas que volvió sea el mismo Este mensaje ya lo analizamos en otro video anterior Que también te dejaré aquí arriba recomendado Además de estos hay más mensajes que pueden salir Y son los siguientes ¿Los ves? ¿De dónde vienen? ¿Cómo? Puede que aquí Jonesy del Bunker se haya asombrado Al ver a los soldados de la orden imaginada Aparecer en sus ascensores Aunque quizás en realidad se asombró por ver cómo reiniciaban a una persona en las furgonetas de reinicio Sigo pensando que esas camionetas podrían ser nuestra manera de salir del bucle Aquí nos revela que posiblemente estas furgonetas puedan ayudarnos a escapar del bucle Quizás si las modificamos un poco Ya que estas camionetas nos traen de vuelta al bucle al revivirnos Quizás si invertimos algo puedan sacarnos fuera del bucle ¿Quién es el dueño de las furgonetas? ¿La orden imaginada? ¿Espectro? Quizás Pie Grande Nos tienen atrapados Aquí está empezando a sospechar de quién está detrás de esas furgonetas Es decir, quién las construyó o quién las manipula Seguramente sea la orden imaginada Aunque lo extraño es que mencione a Espectro Quizás se deba a que él está viviendo también en la época de la temporada 2 del capítulo 2 Cuando aún existía Espectro Ya que Jonsi del Bunker está buggeado y vive diferentes épocas a la vez Hasta incluso menciona Pie Grande como responsable Aunque esto sí ya es una teoría conspiranoica sin sentido Ya se está pareciendo a ese tal Jorge Isaac 115 Sea quien sea el dueño de esas furgonetas Seguramente ellos sean los responsables de tenernos atrapados en el bucle Así que yo diría que sí es la orden imaginada No estoy seguro de quién hace esas tarjetas de reinicio Pero no confío en quien sea Seguramente sea también la orden Y por eso no es de fiar No puedo probarlo Pero creo que Pie Grande está detrás de las furgonetas Él es parte de eso Bueno, tal vez Pie Grande no lo sea Pero ellos definitivamente lo son Aquí volvió a pensar que Pie Grande sería el responsable Ya solo falta que diga que esto también es parte del plan malvado de Midas Pero bueno, al final llegó a la conclusión que nada tiene que ver con Pie Grande Pero ahora sospecha que los responsables puedan ser ellos Es decir, los de la orden imaginada No escapé esta vez Pero pronto, pronto Parece que él lleva décadas tratando de escapar del bucle Pero aún no lo logra La tormenta aún no se ha reiniciado Todavía hay tiempo para intentar escapar del bucle Aquí nos revela algo sumamente importante Y es que al parecer Para escapar del bucle hay que hacerlo Antes de que la tormenta se reinicie O quizás en el momento exacto Es decir, la tormenta tiene relación con el bucle Y eso ya lo sabíamos desde antes Ya que en el evento de Midas pudimos oír al agente Jon Jones Mencionando que la tormenta está enlazada al bucle Ahora todo va tomando sentido Quizás se refiera al reinicio de la tormenta Cuando acaba una partida y vuelve a iniciar otra Ya que al finalizar una partida La tormenta llena por completo el mapa Y luego al empezar una nueva partida La tormenta vuelve a estar lejos Esto quizás se refiera al reinicio de la tormenta Y tal vez la forma de escapar del bucle Es dirigirnos al punto cero Justo antes de que eso ocurra Quizás cada partida es una repetición del bucle Y el reinicio de la tormenta Es lo que da inicio a una nueva repetición del bucle Entonces para escapar Debemos hacerlo antes de que acabe una partida Ya que si no se reiniciará todo Y volveremos desde el inicio en que comenzamos Es decir, imagínense que Jonsi del Bunker Camina en dirección hacia el punto cero Él al inicio de las partidas Aparece en un extremo del mapa Y tiene que avanzar hasta llegar al centro de la isla Donde está el punto cero Pero si la partida se acaba antes de que él llegue Se reiniciará todo Y cuando comience la nueva partida Jonsi del Bunker volverá a aparecer en una esquina del mapa Lejos del punto cero nuevamente Quizás algo como eso se refiera Jonsi del Bunker Con ese mensaje Con toda esta información Que nos ha dado este personaje Podemos teorizar lo siguiente Las furgonetas de reinicio y los búnkeres Son propiedad de la orden imaginada Las furgonetas es una de las formas Con las que nos mantienen dentro del bucle Ya que al morir nos reinician allí Y seguimos dentro de la isla Quizás si modificamos esas furgonetas Podamos hacer que nos expulse del bucle En lugar de revivirnos dentro de la isla Y para escapar del bucle debemos hacerlo Justo antes de que acabe una partida de Fortnite Si no, todo habrá sido en vano Y seguiremos atrapados en el bucle Todo esto lo ha descubierto Jonsi del Bunker Con sus innumerables investigaciones en la isla Ya que él lleva décadas o incluso siglos Atrapado en el bucle Pues está buggeado entre diferentes épocas del tiempo Y él fue la primera copia que se creó De la gente Jon Jon Debido a todo eso Es que Jonsi pudo dibujar en las paredes del Bunker Todas las profecías Incluso parece que él nos avisó desde hace tiempo La llegada de Galactus Pues este dibujo si parece al devorador del mundo Con todo esto es claro Que Jonsi del Bunker Es la primera copia del agente Jon Jon Por el momento no sabemos mayor información De la historia de esta gente Solo sabemos que está cazado Por el anillo que carga en su dedo en el trailer Incluso puede que su historia sea similar A la del modo campaña de salvar al mundo Ya que allí Jonsi era pareja de Sara Pero luego se separaron Y Sara se fue con Dennis Puede que algo así sea el pasado de Jon Jon O tal vez sea algún otro diferente Que aún no conocemos Sea como sea El agente Jon Jon Si la orden imaginada Están detrás de muchas cosas en Fortnite Y su objetivo Es mantenernos prisioneros en este bucle Por alguna extraña razón Es por eso que trajeron cazadores A la temporada 5 Para provocar el caos Y evitar Que nadie se acerque Al inestable Punto cero Espero les haya gustado este video de Shavelar 2 De ser así Dejen su buen like Y compartan este video con todos sus amigos Para que se enteren lo que hablamos el día de hoy Suscríbete y activa la campanita Para más teorías y secretos de Fortnite Y no olvides seguirme en mi página de Facebook En la que estoy como JorgeSax015 Y ahí hacemos directo todos los días Los mejores momentos los resubimos a JorgeCrabb115 Yo soy JorgeSax015 Nos vemos en un próximo video de Shavelar 2 Un saludo a todos Y adiós